Unas 850 tortugas marinas aturdidas por las bajas temperaturas registradas en Florida fueron rescatadas y llevadas a una instalación especial desde que comenzó la ola de frío la semana pasada. Sam Tuno, vocera del Instituto Marino Gulf World, dijo que es el segundo evento de este tipo que se presenta debido a las bajas temperaturas registradas en la zona del Panhandle en el norte del estado desde 2010, cuando unas 1,800 tortugas marinas fueron rehabilitadas. Los cuerpos de las tortugas marinas pueden entrar en estado de choque cuando la temperatura del agua está por debajo de los 50 grados Fahrenheit en bahías poco profundas y estuarios. Las tortugas marinas serán devueltas al agua en su hábitat natural una vez que el agua se caliente. Las inusuales bajas de temperaturas en Florida, considerado el estado del sol, hicieron que la semana pasada se registrara nieve en Tallahassee, la capital estatal al norte que no veía una nevada desde 1989. Otros reptiles como las iguanas verdes también están sufriendo debido a las bajas temperaturas. La semana pasada, cayeron de los árboles congeladas debido a temperaturas por debajo de 40 grados Fahrenheit. Notimex.